Que difícil es cuando las cosas no están bien Tú no eres feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor Y el respeto por los dos discutiendo a cada instante sin razón Que difícil es hablarte y tú no comprender Discutir lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme qué argumento te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Que me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para saber si se entienden nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Tiempo para saber si se entienden nuestras vidas Tiempo para saber si se entienden nuestras vidas Tiempo para saber si te butas Y si me gusta Tiempo para saber si te gustos Y yo